Probablemente ya te has ido Y mi mente no lo acepta ya de mí Te has olvidado Ya ni en tus redes he visto Si tú me has citado Con alguna referencia entre tú y yo Probablemente la vida no actúa así Y de repente no te veo Ni te espero Solo tengo que aceptar Que ya no estás Que ya da igual Y debo así continuar Probablemente Me tengo que aferrar a la idea de Ya no verte Probablemente Escapes de mis sueños, mis anhelos Y tenga que empezar de cero Probablemente la vida no actúa así Y de repente no te veo Y de repente no te veo Ni te espero Solo tengo que aceptar Que ya no estás Que ya da igual Y debo así continuar Probablemente 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 Me tenga que aferrar a la idea de Ya no verte Ya no verte Ya no verte Probablemente Probablemente Te escapes de mis sueños, mis anhelos Y tenga que empezar de cero Si tenga que empezar de cero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!